Con la presentación de un breve pasaje de la obra martiana, comenzó la iniciativa que pretende ampliar los conocimientos de los más pequeños sobre la obra del apóstol. Ya Sombrero Azul había grabado un disco martiano en una ocasión con Legren, que fue premio a disco más vendido. Y entonces pues teníamos las ansias de volver a grabar un disco, esta vez incluso ahora con formato audiovisual, o sea que nos viéramos, que el público pudiera ver el trabajo que hacemos en vivo. Y entonces pues bueno, presenté a la beca del Reino de este Mundo de la Asociación Hermanos Saiz, que es una beca solo para miembros de la asociación, y nos dio el financiamiento para hacer estos 10 programas. Esto es un sueño que hace mucho tiempo nos habían pedido maestros de diferentes escuelas, que hiciéramos algo donde los niños se motivaran a ver y a escuchar la obra martiana. Y empecé a pensar en una serie de cuentos y atemporados, por supuesto, y decidimos empezar lo antes posible, después de varios días de preparación, semanas de ensayo. Diana se aparece con la sorpresa de la beca y dijimos, este es el momento, este es el momento para poder hacer los cuentos con la obra martiana y entregarlos a las escuelas para material de estudio. Son 10 cuentos. La Muñeca Negra, Nené Traviesa, Bebé Descendos Pomposos, Varias Partes de Meñique. Los programas, que incluyen obras de la literatura universal, permitirán el intercambio en las aulas, que potencia una enseñanza más interactiva. Qué bueno que estos materiales estén llegando a nuestras escuelas, porque estamos ya dándole salida e inculcando a nuestros niños en el amor a José Martí, en nuestro héroe nacional, y tanta necesidad de cultura, de estudio, no es necesario fundamentalmente para los niños. Así comenzó el periplo de este grupo, que posee amplios reconocimientos por su trabajo para el público infantil y por la divulgación de la obra de nuestro héroe nacional. Alien Armas Enríquez, Notisur.